Dicen que al chacho lo han muerto No importa, vidita, no vas a llorar El cielo azul de la Rioja Se llevó a los ojos de mi general Dicen que al chacho lo han muerto Un chasquielutado me vino a avisar Su pelo rubio lo miro Verano adelante por el trebolar Lanzas no valen contra el cañón No pongan leyes a mi corazón Dicen que al chacho lo han muerto Y lo han degollado con seguridad Tengan cuidado a las jitas Que el chacho por veces hay resucitar Dicen que al chacho lo han muerto Y a doña Victoria de tanto llorar Los llanos le han regalado Sus flores de tusca, rumero y azar Vengan paisanos o siéguense Quieren pelear y no tienen con qué Dicen que al chacho lo han muerto Quien sabe por donde lo irán a enterrar Donde sus huesos se queden Vida las challeras lo habrán de velar Dicen que al chacho lo han muerto Que carga en el cielo irá encabezar Que campamento de estrellas Su antiguo galope verás o frenar Diga el riojano su padecer Sangrelo ya nos tendrá que correr